La Agrupación de Protección Civil de Almendralejo celebraba en la jornada del sábado el Día del Voluntario, un acto al que asistía el primer teniente de alcalde de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, además de autoridades y miembros de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Con el acto se quería valorar públicamente la labor que se hace desde esta agrupación. Además, desde este año, Protección Civil de Almendralejo ha instituido un premio como reconocimiento a personas, instituciones y cuerpos de seguridad del Estado. Los primeros han ido a reconocer la labor de la Policía Local de Almendralejo y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Posteriormente intervenía el inspector jefe de la Policía Local de Almendralejo, Antonio Ramírez, y el jefe del Parque de Bomberos de Almendralejo, Domingo Durán. Yo le puedo decir en nombre de la Policía Local, a la que le agradezco, que todos los relojes que os hacía vosotros son pocos, por los posibilidades auténticos profesionales, y gracias a vosotros podemos rematar muchos de los eventos que se hacen aquí en Almendralejo, que son muchos, muchísimos, y sin el apoyo vuestro, pues ahí quedarían no tan lucidos y por supuesto siempre quedarían cojos. Y muchas gracias por todo. El primer teniente de alcalde de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, aprovechaba para agradecer el trabajo diario de la Agrupación Local de Protección Civil, argumentando que este valor hay que dárselo durante todo el año. Además confirmaba que el compromiso del ayuntamiento con este cuerpo era y seguirá siendo prioridad para el equipo de gobierno. En primer lugar, felicitaros por hoy el Día de Voluntarios, felicitaros, pero no solo hoy, sino el resto de los 364 días del año, por ese compromiso adquirido de forma voluntaria, como el propio nombre dice, en la atención, en las situaciones que están estipuladas, principalmente de catástrofes, pero no solo son las catástrofes que todos conocemos, sino que recientemente se ha colaborado activamente en la búsqueda de ciudadanos de Rivera de Defresno, que lamentablemente, pues al final, fue encontrado fallecido. Hoy presentamos una herramienta que ha sido aportada, ha sido cedida a la agrupación local, a través de la persona que prefiere estar en el anonimato, y así lo respetaremos allá donde esté, que le llegue nuestro más sincero agradecimiento. Agradecimiento por el trabajo que ha hecho y por la cesión de esta herramienta moderna, que servirá para que cualquier ciudadano pueda conocer, de primera mano, cuál es el trabajo que la educación de voluntarios de protección civil de Almendralejo realiza un día a día que muchas veces no es perceptible por los ciudadanos. Reiterar nuestro compromiso con la agrupación de voluntarios de protección civil de Almendralejo. Hace un año, en el conventual San Antonio, el alcalde se comprometió a votar de recursos a la agrupación de voluntarios, prueba de ello es el vehículo que se encuentra fuera del local, el Land Rover, que se puso a disposición de la agrupación, así que como de otros pequeños elementos que en el día a día de la agrupación del trabajo así lo requieren. Retirar ese compromiso, desearos la mayor de las felicitaciones y que sigáis trabajando de la forma que lo venía haciendo, desinteresadas y siempre en colaboración tanto con Policía Local como el resto de miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que en definitiva es nuestra labor. Por su parte, Juan Francisco Gomato, máximo responsable de protección civil de Almendralejo, comentaba el objetivo de esta festividad, que era agradecer la labor de los voluntarios. Además, hacía un repaso por la situación actual de la agrupación y sus intervenciones. Destacaba también el trabajo que se ha tenido que realizar para llevar a la agrupación a ser una de las más activas y profesionales de la región. También comentaba la presentación de una aplicación para móvil de protección civil. En el día de hoy lo principal es el Día del Voluntario, es una fiesta para que todo el voluntario no sea solamente juntarse en los servicios preventivos, en las urgencias que puede haber durante todo el año, sino que sea un día para estar todos en familia y estar tranquilos, por el motivo principal que celebramos este día. Actualmente somos 11 voluntarios activos y hay 5 voluntarios colaboradores. Los 11 voluntarios activos son los que normalmente realizamos los servicios, tanto preventivos como de urgencias, y los voluntarios colaboradores los tenemos en caso de que hubiera un siniestro grande en nuestra localidad, poder tirar de ellos. Ellos, por su disponibilidad, están un poco más escasos de tiempo y colaborarían en caso de un siniestro grande en nuestra localidad. Las próximas actividades van a ser la campaña solidaria que organiza la Hermandad de la Merced y a la cual Protección Civil colabora con ellos, además de que la cabalgata de Reyes, que son los más recientes, y algún servicio preventivo que podamos realizar el día 24 de diciembre, igual que el 31, por la localidad, en prevención de que pudiera surgir cualquier emergencia. Nosotros hemos decidido que todos los años cuando hagamos nuestra fiesta, nuestro Día del Voluntario, reconocer a personas o a cuerpos de seguridad que codo a codo trabajan con nosotros. Este año la verdad es que Policía Local y Bomberos han sido un lujo poder trabajar con ellos porque además de que hemos aprendido muchas cosas de las que nos han enseñado, nos hemos sentido realmente profesionales a su lado porque hemos trabajado codo a codo con ellos. Entonces se les hemos querido agradecer de que esa colaboración desinteresada que ellos nos prestan a nosotros en formación y todo, pues reconocérselo de alguna manera. ¿Cómo? Pues reconocérselo públicamente. Bueno, pues la idea ha surgido por un ciudadano de nuestra localidad, al cual se puso en contacto con nosotros, que nos quería donar esa aplicación para el móvil. Yo la verdad es que al principio me quedé un poco sorprendido porque no sabían que iba a consistir y cuando ya se ha empezado a desglosar, pues hemos visto que la aplicación es bastante importante. Es la primera aplicación de protección civil en Extremadura y estamos gestionando para ver si es también la primera aplicación de protección civil en España. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna. Estamos esperando que nos confirmen desde la Escuela Nacional la veracidad de la noticia. Esta aplicación está abierta a cualquier ciudadano que la pueda descargar e intentamos que por lo menos nuestros ciudadanos, tanto de Almendralejo como de la comarca, estén siempre informados de lo que sucede en nuestra localidad, tanto en servicios preventivos como en servicios de urgencia, que podamos cortar alguna calle por algún servicio preventivo o que haya una rotura de alguna tubería o cualquier problema, pues por ahí pueden estar ellos informados de todo. El trabajo ha sido muy duro, ha sido un trabajo muy duro en el que hemos tenido que recorrer un largo camino, sobre todo que nuestros ciudadanos de Almendralejo reconozcan el trabajo de protección civil y que al día de hoy está conseguido. Ya por lo menos cualquier ciudadano ve protección civil y lo respeta y lo ve como un cuerpo y fuerza más de seguridad. Hemos intervenido en muchos siniestros gracias a la formación que hemos recibido por parte del Gobierno de Extremadura y yo creo que eso ha sido el mayor camino que hemos recorrido, el poder estar formados y sentirnos profesionales dentro del marco del voluntariado.